La mañana tenemos una movilización, en la cual vamos a hacer el 1, a exigir eso. Y de otro lado, tenemos el incremento que se ha hecho en el municipio a favor de los hermanos de corrupción civil, que no es mucho claro, pero vamos a retomar las conversaciones, para que se llegue de una vez por todas a lo que es el régimen de corrupción civil. Por otro lado, señores de la prensa, quiero poner en conocimiento que si es que la obra que se está ejecutando en la empresa Sigma, se ha paralizado. Y eso también es algo preocupante, compañeros, porque la entidad no sabía de eso. Anteriormente fuimos a visitar al CEDA Juliaca, o al compañero de las cuatro zonas, o al dirigente, y le pedimos explicaciones de por qué está paralizando, pero no tenían conocimiento. Dicho que la empresa Sigma estaba paralizando por propia conveniencia, nada más. Y lo peor aún, compañeros o señores de la prensa, es que no se les ha pagado sus saberes a los compañeros que han laborado en AI. Entonces, eso es algo preocupante. Nosotros, como lo digo, fuimos al CEDA Juliaca a exigir explicaciones con el compañero Antero, y de igual manera, venimos haciendo las denuncias del caso a todas las empresas que no están cumpliendo con los régimen de construcción civil. El caso de Pachahinti, el caso de Esmeralda, y el caso de Cali. Las denuncias están ahí. Ahora la cosa es, compañeros, decir, ¿por qué Sunafil no toma cartas en el asunto acerca de esas denuncias? ¿Por qué el municipio continúa contratando a estas empresas? Se sigue contratando. No sé, la verdad, yo me incomoda y me indigna ver que el alcalde esté contratando a esas empresas que no tienen ningún respeto por el régimen de construcción civil. Ahora vuelve a darle otra licitación a la empresa Calis, señores de la prensa, en Vilcapaza. Sigue contratando a la empresa que no respeta los derechos laborales. Entonces, ¿a qué se deberá eso? Sería bueno conversar con el alcalde también, ¿no? ¿Por qué está dando eso? Ahora hay otra obra que se está ejecutando.